Hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Teleantioquia Noticias. Medellín está de fiesta. Comenzó la Feria de las Flores con más de 500 eventos para disfrutar. El concierto de apertura está a punto de empezar en el sector del obelisco. Por eso vamos de una vez con nuestra compañera Amalia Londoño para saber cuál es el ambiente que se vive en este lugar. Amalia, muy buenas noches y adelante. Amalia. Muy buenas noches, Andrea. Y pues yo la saludo desde el obelisco. Aquí desde hace ya por lo menos dos horas se está celebrando la inauguración oficial de la Feria de las Flores. Una inauguración que ha tenido a la banda de la Policía, a bandas locales y que esta noche presentará a Víctor Manuel junto a Estadio Nilenos y a Piso 21. Seguramente será una muy buena celebración para expresar estos días de Feria que vienen en adelante. Pero también hay que hablar de seguridad. Y es que la Policía tiene todo un dispositivo planeado para estos 11 días. ¿De qué se trata? Se unirán con la Secretaría de Tránsito y los organismos de socorro para que no haya ningún problema durante los días de Feria. Con un refuerzo especial, las autoridades ponen en marcha desde hoy viernes 2 de agosto el plan de seguridad para la Feria de las Flores. Además de los 8.200 policías que tenemos en la ciudad, en estos momentos viene un refuerzo importante de 980 hombres adicionales que entran a reforzar el tema de seguridad en los diferentes eventos de Feria de las Flores. Además de las calles de la ciudad y sitios de concentración, estos efectivos de la Policía estarán en los eventos de los diferentes barrios de Medellín para garantizar la seguridad de los antioqueños y turistas. Tenemos detectados aproximadamente 35 eventos masivos y entonces están categorizados. Y de acuerdo a esa categoría, lo reitero, entonces el respectivo coronel que está al comando de un grupo de policías es el que va a hacer la coordinación de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Igualmente, este plan está coordinado con el tránsito para tener una buena movilidad durante los eventos de la Feria. 450 agentes disponibles para estar trabajando en la ciudad, tratando de que los ciudadanos se muevan de manera segura. Esta noche será la inauguración de los tablados musicales en el sector del estadio. ¡Gracias!